Gracias Maju hermosa por habernos acompañado todo este tiempo, por haber acompañado a la familia. De verdad que no tengo palabras, ya me pudieron escuchar ahí. Maju Mantilla se quebró en la última edición de En Boca de Todos. Ella se mostró conmovida tras despedirse de las pantallas de América TV. Sí, estoy emocionada porque, como lo dije ahí, son 10 años importantes de mi carrera. ¿Vas a extrañar mucho a tus compañeros? Claro que sí, claro que sí, a todos los que han pasado en cada programa. Yo empecé en el 2004 y creo que de todos se ha aprendido muchísimo. Gracias, gracias por el cariño y gracias a todos los que me han apoyado, ¿no? Desde el primer día que pisé un set de televisión. Y gracias a... No podía más. Y es que Talo mencionó en una entrevista, la etapa como conductor es algo que jamás olvidará. Yo no solo pienso en el inicio de En Boca de Todos, yo pienso en el inicio de mi carrera en la televisión. Yo empecé con Pro TV Producciones, yo empecé el año 2012 con Pro TV y con América Televisión. Maju tiene claro todo lo que tuvo que pasar para llegar a estar varios años siendo la conductora principal del programa. Hay un agradecimiento especial, hay un agradecimiento muy grande. Me lleno, sí, de pena de que esta rutina va a cambiar, la rutina que me ha acompañado todo el tiempo, ¿no? Junto a mi familia. Será entonces que con esas palabras Maju Mantilla le dice adiós a la conducción, que quizás se tomará un tiempo para dedicarse a su familia y olvidarse de la televisión por completo. Definitivamente, sí, va a ser difícil, pero yo le deseo a lo mejor a mis compañeros, tanto a Tula como a Ricardo, que son grandes profesionales y que estoy segura que les va a ir muy bien y que tienen muchas propuestas. Propuestas para ellos y para ella. ¿En qué quedó eso? Y es que por las palabras de Maju Mantilla, parece que ella no quiere nada con la TV. Gracias por haberme apoyado también en cada día y haberse reído conmigo, llorado conmigo porque he tenido mis momentos difíciles también que he llorado en televisión. Y sí, he aprendido mucho, no he dejado de aprender y por eso estoy muy agradecida. Gracias a todos por el cariño que me han dado. No, eso nos deja clarito que es una despedida, que quizás Majito ya no quiere más el estrés del rating, programas en vivo y más. Y ahora solo agradece el apoyo de todos aquellos que la acompañaron. Primero mi agradecimiento, es lo primero que tengo que decir gracias por haberme apoyado desde el primer día que pisé un set de televisión y dije aquí estoy, yo soy la nueva conductora. A mí me escriben también en mis redes sociales las mamitas, muchas familias y me dicen Maju los vamos a extrañar con sus ocurrencias, nos hemos divertido muchísimo, nos entretenemos con ustedes, ya no sabemos qué vamos a ver, esas cosas. A mí me llena mucho el corazón. Ahora sí nos queda claro por qué Maju derramó lágrimas a más no poder y hasta se le entrecortó la voz. Esas lágrimas de despedida que duelen en el alma. Y es verdad que ya no tengo palabras, ya me pudieron escuchar ahí.